Profesor Juan Reynoso, bueno, antes que nada, muy buenas tardes, bienvenido a la ciudad de Monterrey y vaya par de compromisos que tiene en los próximos días. Sí, buenas tardes. Sí, justo medio que bromeamos en la semana que el enemigo número uno de Puebla nos había mandado a hacer el calendario porque no solo es Monterrey-Tigre, sino el viernes recibimos a León en casa. Juan Reynoso cuando fue futbolista en activo era un tipo muy técnico, muy, muy técnico. ¿Le daría prioridad a eso, a este Puebla, que sea un equipo técnico que maneje bien la pelota, que la trate bien, que salga de manera aseada? Es que sin control y pase no se puede jugar. O sea, hay un viejo refrán del fútbol que dice, la técnica es la madre de la táctica. Entonces, si no tenemos un buen control y pase, si no sacamos el balón con criterio, si no todos jugamos a lo mismo es muy difícil después plamar y superar al rival. ¿Cuál es la opción de Puebla, cuál de estas dos? ¿El tratar de imponer su estilo de juego independientemente del rival al que se esté enfrentando o esperar a ver cómo juega el rival y a partir de ahí tratar de desarrollar un estilo de juego? No, no. Yo creo que el fútbol hoy te da mil y un circunstancias y sobre esas mil y un circunstancias nosotros en nuestro potencial, en nuestro proyecto de juego, tratar de imponernos, primero obviamente en los duelos individuales, después en los colectivos. Pero el fútbol tiene dos arcos. Entonces, mucho a través de los años se vende que no, yo soy ofensivo, yo propongo. Y si tú no neutralizas al rival, no tienes cómo después hacerle daño. Por eso, ¿qué tanto cambio encuentra usted en la geografía futbolística del país de cuando fue futbolista en activo a lo de hoy? Hoy, bueno, los equipos regionales, los del norte en general, con Santos, por ejemplo, también que parece que son los fuertes, los poderosos, junto a América, por ahí, Cruz Azul. Pero, ¿qué tanto cambio? No, mucho, mucho, mucho. O sea, que no suene a soberbia, pero cuando me tocó sobre el 94, 95, llegar a Cruz Azul, venir a Monterrey e irte con un empate, no te ibas de buen humor. Hoy, irte con un punto de Monterrey ya es sumar y te vas feliz. Pero sí, se ha cambiado. Ir a Torreón, que siempre fue duro, porque se juega a las 4 de la tarde. Aquí recordaba hace un rato con gente del club que jugar a las 5 de la tarde. En esta época alguna vez me tocó en el Estadio Tigres 44 grados. Hoy ya se juega 7, 9. Mañana tenemos, no sé si la buena o la mala suerte, jugar a las 5, porque así como nos pesa a nosotros, la semana pasada le pesó mucho a Monterrey. Gracias, profesor. No, gracias a ustedes. Hasta luego.